Eso parece, ¿no crees? ¡Es él por los dioses! ¡Calla, que te va a oír! No. Hay que ser muy valiente o muy ignorante para volver aquí. Nefertari, ¿verdad? Mil bendiciones se quedan cortas. ¡Maldito! ¡Nosket y Adet! ¿Esa era la esposa de Rudjek? ¿Acaso esperabas otra cosa? Ven por aquí, Bayek. Y trae contigo tus mil bendiciones. Las necesitarás. Lo lamento por ella, pero había que hacerlo. Tienes buen aspecto. Mucho mejor que la última vez. ¿Se te da mejor matar ahora? Rudjek solo ha sido el principio. Sí, de tu caza. La garza. ¿A dónde me llevas? A hacer las paces con Anubis. ¿A hacer las paces? No sé de qué me estás hablando. Claro, ¿cómo lo vas a saber? ¿Te fuiste nada más despertar? Como sabrás, todo un natrón de Egipto se extrae aquí. La mayoría se envía a Memphis para cubrir con él a los muertos. ¡Mírame! No, tú lo estás bien. Sí, lo he. Pero el natrón tiene otros usos. Puede usarse para desinfectar heridas. O limpiar manchas de sangre de mis manos, por ejemplo. ¿Tiene mejor aspecto, Nev? Haré que alguien te traiga algo para el dolor. ¿Y mi hermano? Recuperándose. Debe descansar. Lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué está tan afligido tu pueblo? Porque Anubis está disgustado. Desde que te fuiste, las antorchas de sus altares se están apagando. No estamos protegidos. ¿De qué? ¿De la ira de Anubis? Sea lo que sea, hemos sufrido graves heridas tratando de reavivarlas. Hay quien ha desaparecido. Es evidente que Anubis te reclama a ti y a nadie más que a ti. Encenderé las antorchas y acabaré con esta maldición o lo que quiera que sea. Harás muy bien si aspiras a complacer a Anubis y a obtener mi perdón. Sufía, lleva algo de olíbano a los hombres de la piscina. Ándate con cuidado, ya sabes. Hay tres altares. Uno al sur, otro en lo alto de un pozo natural y otro dentro de la pirámide acodada. Ya sabes cómo se llega a ese. No, 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 no. ¡Suscríbete! Por aquí debería haber una antorcha de Anubis. La antorcha se ha caído. ¿Dónde estará el cuenco? Está cerca, está rota. ¿Será por alguna pelea? Y aquí hay sangre. ¿Alguien se cayó o lo empujaron? Nefertari no exageraba. Esta falleció tratando de encender la antorcha. Ahí está el cuenco. Se tuvo que haber caído de la repisa cuando tiraron la antorcha. ¿Amuletos? Así valdría. Ahora solo tengo que encenderla. Guardián de la Duat, bendito sea tu nombre. ¡Gracias! 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 Un altar. Aquí estará una de las antorchas. Parece ropa manchada de sangre, colgada por alguien. ¡Gracias! 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 ¡Oh! Esta carne podrida huele que alimenta. ¿Quién querría traer a depredadores? Amuletos de Anubis. Alguien los puso aquí. ¿Por qué? guardián de la duat bendito sea tu nombre esto no ha sido cosa fácil habrá otras fuerzas en juego y 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 volver atrás.